La experiencia mía que me ha motivado para yo salir de mi país fue mi familia. Por nuestra familia, por nuestro futuro seguro. Después mi familia, mi bebé, me motivó a salir de Venezuela y hacer esta travesía tan larga. Dándonos cuenta que en mi país no voy a poder darle nada a mi bebé, decidí salir. Yo vivía en Venezuela, un país donde si tú trabajas no ganas nada, si estudias tienes que tener dinero. A pesar de que me había graduado y eso, no veía como una salida. La situación económica que se vive en Venezuela es que para nadie es un secreto, que cada día aprieta más a la sociedad. Llevamos 16 días en carretera y todavía nos faltan. Duramos tres días y medio en la selva. Estando en la selva adentro es otro mundo, porque lo hemos vivido. Pues lo más reto es ver a los niños sufrir. O sea, vienen papás con bebés de dos meses, los niños se mojan. Pasamos por ríos donde nos llegaba acá el agua. Rocas muy altas donde tienen que saltar o tirarse al agua. Pasamos hambre, cosa que pues nunca habíamos pasado por esa situación. Acampar en basura, donde olía cosas que se le apoyan a uno los pies. Ya uno siente que no puede, que caminas y caminas y nunca sales. Robos, extorsiones, muerte, hemos visto de todo. Vimos muertos, es muy real. Tú no sabes si sales o no, y no se lo deseo a nadie. Al principio usted de la adrenalina no siente nada, pero apenas llega el lugar de descanso, los tobillos y los pies se le hinchan de una manera impresionante. No tiene ni explicación. Mira cómo andamos, en cuatro bastones porque ya los pies nos daban para más en la selva. Y bueno, nos golpeó la selva y nos tocó pues arriar así porque para eso salimos. Por el simple hecho de ser inmigrante, la gente nos discrimina por eso. Lo tratan modéstos, a que uno no sabe y no hay esa orientación. Y acá en Honduras es donde hemos visto que nos han tratado mejor. Tú haces una pregunta, le responden muy bien. Igualmente en otros países no era así. Tú hacías una pregunta y a veces ni le responden a uno solo por el simple hecho de ser inmigrante. Es un punto estratégico que es bueno. ¿Por qué? Porque en el terminal no hemos parado. Y en sí llegamos a un punto que hemos bajado y automáticamente nos han atendido. Porque nosotros fuimos y las colas eran muy largas y no nos podían atender. Ni siquiera para que nos dieran una pastilla. En los puntos de asistencia, este ha sido uno de los mejores. Es que no hay cosa más bonita que usted que se sienta guiado. Que lo guíen, que le digan por allá, es por allá. Sí, claro, sí nos sirve muchísimo. Un gran agradecimiento a la Cruz Roja porque la atención que hemos recibido nosotros, los convalescientes, ha sido extraordinaria. De verdad, muchas gracias. Y acá vamos por un sueño. Y acá vamos por un sueño.